Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él le ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero Aquí te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo me ayudo a olvidar el pasado No te aferres Y ya no te aferres Ahora es imposible Y ya no te hagas Y ni me hagas más daño Y ya no te aferres Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no te hagas más daño Ya no te veían de ti enamorado Pero te fuiste sin decirme nada Pero te fuiste sin decirme nada ¿Por qué? Porque no sé Pero tú has decidido Y así fue sin decirme Y brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte ni de mí Y de que has vuelto Ya ves solo hay nada Ya no puedo No debo de verte Y ya no te amo Me he enamorado De un ser divino Y de un buen amor Que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y a desgonar Y soy honesto Con ella y contigo Ay, ya la quiero A ti te olvidar Pero si tú quieres más daño y ya no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no N o uu N na na, na 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 ¡Mira! No me vuelvo a enamorar ¿Totalmente para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón Y me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque de esta decepción Me ha quedado el mal sabor Me ha quedado el valor De no volver a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me pintaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar ¿Totalmente para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón Y me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque de esta decepción Me ha quedado el mal sabor Me ha quedado el valor Te va a volver a enamorar Ya jamás tropezaré Con nadie me pintaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar ¿Totalmente para qué? ¿Totalmente para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque de esta decepción Me ha quedado el mal sabor Me ha quedado el valor Te va a volver a enamorar Ya jamás tropezaré Venga, yo me picaré No me vuelvo a enamorar Rico, Rico, Rico Gracias, Lore